Las directivas de la Universidad del Rosario han recibido un mensaje del Papa Francisco dada la educación y formación que se imparte de carácter humanista en la universidad. Así lo dijo el rector de esta entidad, Alejandro Cheyme. Agradecemos profundamente al Papa Francisco por su mensaje lleno de generosidad y acogemos su invitación de intensificar nuestro compromiso con la formación humanística, fieles a la misión encomendada por nuestro fundador. Nos honra su reconocimiento a nuestra labor educativa de más de tres siglos y nos anima a continuar aportando a la construcción de nuestro país, siempre a través de la formación de líderes comprometidos con el bien común.